Voy a hacer una pequeña broma, mis amigos que están ahí afuera. No sé qué puede pasar. Ustedes saben que yo llevo las bromas al extremo. Y para este video voy a tener unas cómplices. Primera invitada en el canal. Esta persona no se había aparecido en este canal. Así que le doy un fuerte aplauso. Y Karen hasta... ¡Qué broma! Estamos preparando una broma para César y Truch. O sea, sí, es una broma para todo. También ahí está afuera Carla y Mao y Karen. Entonces vamos a fingir que nos peleamos por el César. Qué grosera. ¿La quieres? Vengan conmigo. No, es que no. Está sucio y vaso. La quiero estoy limpio. Y vaso, estaba limpio. No, no sé si le hicieron las manos. O a lo mejor que no lo haces esto, por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Te van a haber mandado, chica? Ya. Ya le estaba mal. Y si pasa algo. Hasta tu propia amiga te lo está diciendo. ¿Qué más quieres? Ay, mira, ya. ¿Ya? Párate. Sí, aquí está. ¿Por qué? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me encantaría que te suscribas a mi canal y formas parte de esta familia. Estoy nerviosa. El día de hoy veo un extraño tremendo video. La pelea del sitio. Voy a hacer una pequeña broma a mis amigos que están ahí afuera. No sé qué pueda pasar. Ustedes saben que yo llevo las bromas al extremo. Yo soy capaz de llorar, yo soy capaz de dreñar, yo soy capaz de todo. Y para este video voy a terminar con los cómpices. Primera invitada en el canal. Esta persona no se había aparecido en este canal, así que le doy un fuerte aplauso. ¡No, no, no, no! Nos va a ayudar a ponerle sazón a este asunto. Es que se me da, se me da. Si tú tienes que ser enmenelante. Yo te digo la vírgula bien hecha porque lo aprendí de ti. Así que crecemos mucha suerte. Ahorita voy a ver cómo despisto a todos para poner las cámaras. Pero ahorita que ya todos estamos chillin' de que terminamos el video a gusto. Acabamos de sufrir un montón. Estamos a gusto. Entonces creo que es la hora perfecta. Los magasos. Que se armen los pinches chingadasas. Vesta acá. Estoy lista. ¿Estás listo? Vamos, vamos, vamos. Interrumpimos esta broma para avisarles que tenemos comerciales. ¿Qué onda, plebones? Sé que no se esperaba en esta interrupción, pero lo siento. No todas las cosas en esta vida son fáciles, tan fáciles como mostrarles la broma y ya. El día de hoy quiero contarles que me encuentro en Calajún. Aprovechar para recordarles que Rappi siempre está al alcance de nuestra mano cuando lo necesitamos. Porque el día de hoy Rappi me va a hacer pasar unas excelentes vacaciones y me va a hacer un súper favor. Y literalmente un súper favor. Porque voy a pedir mi súper Rappi y va a llegar en tan solo unos minutos. Así que quiero que me acompañen a ver este gran milagro. El día de hoy vamos a pedir cosas riquísimas, cosas deliciosas. Porque nos encontramos a la orilla del mar, así disfrutando el rico, el colorcito, el tazón, el astabroso que es el mar. Ahora sí, plebones, vamos a pedir la cosa más sabrosa del mundo que a todos nos gusta. Papas fritas, porque todos amamos comer papas fritas en la playa. Así que ahora sí, voy a abrir las supers que me dan las opciones. Chedragui es el súper en el que huyer más rápido, entonces esta va a ser una opción. Vamos a pedirnos papas fritas, unas chips, tirirí, 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 tirirí. A ver, veamos qué más hay por aquí, hay algunos té, algo para tomar relajante. Muy bien, ahora sí, ahí está. ¿También? ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia. ¿También? 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 Tenemos nuevo código de descuento. Este código es para envíos gratis y limitados en un mes, así que úsenlo. Se los voy a dejar por aquí, es Cecia, ilimitados. Y también les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y le piquen, si ustedes quieren, envíos ilimitados durante un mes. Y ahora sí, que bonés, continuamos con la programación habitual. ¿Pero vamos a ir a cenar o qué vamos a ir a cenar o qué vamos a ir a cenar? Sí, se han tomado por unos pacos, ¿no? No sé. ¿Pero pedimos a los pacos? No, pues vamos porque si no les llevo regalados. Pero a los hijos tienen que ir a cenar hoy. Pero a mí en un gabote que es donde vamos. Sí, sí. Ah, sí. No, no. No, no. No, no. Los pido, los pido. ¿A qué rucinar? ¿Los pido o mejor? Sí, mejor. Sí, sí. ¿Los pido? Sí, saludos. También. ¿Te acabó ahí? ¿La creces ya? Sí, sí, sí. Pero yo te vamos a pedir. Sí, yo te voy a pedir. Yo quiero pedir. ¿Dos? 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 De verdad ya te pedimos. Vamos a pedir. Van nueve, van nueve. ¿Cuántos están bien? ¿Nueve? ¿Estás bien, saludos? ¡Nueve! 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 ¿La viste? Sí, esa le nota. Ya se me nota. ¡Nueve! ¿De los dedos, mamá? ¡Nueve! ¡Nueve! Siempre ha tenido cuerpecitos. ¿Ahora? 16, 17. ¡Nueve! 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 ¡Cuadras! 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 ¿Cuántas viviste, Maia? ¡Cuadras viviste, Maia! Sí, cuando empezó. Sí, cuando empezó. Sí, te metió a alguien. Oye, no, no, no. Oye, no, no, no. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. ¿A dónde subiste las fotos? ¿Pues la contestó la Cécia o qué? Cuando dice la Cécia, ¿a dónde subió las fotos? Pues, ¿a dónde? A mí, por favor, a mí me daba. A mí ustedes han subido fotos así. Así. ¡Nueve! 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 ¡Muy bien! ¡Tú síntelo para mí! ¡Tú síntelo a ver! ¡Esto tiene la 4! ¡No! ¡Esto tiene la 4! ¡No! ¡Vamos a grabar TikTok este nuevo! ¡Sí! ¡Vamos a pedir comida! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Gracias para todos! ¡Pero quién va a grabar con quién primero! ¡Puestame la trucha, puesta la trucha! ¡Te lo presta! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡¿Me vamos a hacer esto?! ¡¿Qué? ¡No lo che! ¡Mete y me lo puedo! No, ¿por qué no? Porque vamos a hacer un nuevo tren. Él no va a llegar. No, no va a llegar. No va a llegar. ¿Pero le hace esfuerzo? ¿Le hace esfuerzo? Sí. Pues que lo intentes. No, puede ser. No puede porque esos bailes son muy difíciles. Es necesario que hay que ir intento, intento. Pero puede ser intento. Puede ser intento. Sí. Puede lograr. Sí, exacto. Que Cecia te enseñe. Yo te lo enseñé. Sí. No, buscaron yo. No, pero escuchando. Que Cecia alija primero tú. ¿Por qué no terminaste de bailar? Pues sí. Espérate, me escuchando. Bueno, no sé. No sé de bailar Rwanda. No. No sé de bailar Rwanda. Entonces escoge con quién quieres. Esa es parejita. ¿Con César? No. Yo no sé bailar. No, vamos a agarrar pura nada más. No, están que agarrar. ¿Por qué? Esa es la tipica de formación de prisión del WHO. Esa es la madera de César. Sí, es peligroso. No más digo. Ni la Carol. No tanto porque ya tiene razón con César. Pues ya. No. No, no se va de la banda. No, no se va de la banda. No, el turismo. Vamos a quedar mal, César, solo le paro yo. Eso sí, tienes razón. Eso dices tú. Pues es eso que yo veo, pero si me llego a enterar que no, pues... Él sabe. Estoy diciendo que esto es el vino. Bueno, ya, ya, ya. Esta cosa... ¿Algo que ya está rollo? ¿Algo que ya está rollo? ¿Algo que es eso? De como unos tres de dos litros, ¿no? Agua. Por favor. Ah, pero un reflejo de... Una persona. ¿Verdad? Con herida. Ay, no, eh. Familia. No tengo cuatro manos, no tengo cuatro manos. Pero aquí no te atrae nada más el vasito. También nosotros tenemos... Ni hay vasos. Ya no hay vasos. Pero está sirviendo un vaso. Puedes hacer el de ella, obviamente. No. ¿Qué grosera? No, es que no. Está sucio el vaso. ¿Y qué pasa? ¿Estaba limpio? No, está sucio y se me la voy a... O a lo mejor tienen las manos sucias, por eso es muy chiquita. Mira acá. ¿Qué está pasando? Mira acá, yo no te estoy diciendo nada a ti. No, yo no te dije que el vaso. ¡Ay, ya! No estaba sucio. ¿Está sucio? Claro que no es sucio. No está sucio. A ver, enséñame el vaso. Aquí está, mira. ¿Quieres ver y la ver? No, porque son tus vasos. ¿No? Pero tú andas muy ofrecida. ¿Un vaso de agua? ¿Eso? Está sucio el vaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, yo te cambio el vaso, chicas. Cambio el vaso y nadie se queda con el vaso. No, es que el problema no es el vaso. Bueno, a lo mejor logramos. Es que pilla el problema, no es el vaso. El problema es... Es que no logramas. El vaso estaba ahí en tus trastes limpios. Yo creo que no había vasos. Eso es que el vaso me parece. Entonces el vaso es este. Las manitas. ¿Qué tal? ¿Ya? Ya. ¿Pero qué traen ustedes hoy? Eso mismo me pregunto, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, ¿por qué? ¿Por qué están así? ¿Cómo? ¿Pero qué me pregunto es a mí? Pues no sé, no estoy entendiendo aquí. Estoy confundido. Ay, ¿está pasando algo? Pues no sé por el vaso. A mí ya tiene rato, desde que estábamos grabando el video de los retos, ya tiene rato. Y yo... Y me estén diciendo porque traigo las manos sucias, ni se veía nada ahí. Sí se veía. No se veía, Karen. Bueno, aparte, si uno no va a tomar agua, si los demás no van a tomar agua. Eso es lógico que el otro... Lesslie va a dar a todos ustedes, hijo. ¿Qué es el papo? ¿Qué es el papo? ¿Qué es el papo de dos? Se le ofrece agua todo. Sí, sí. ¿Qué es el papo de dos? 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 No tengo tantas manos. Pero es que solo le cajiste el vaso así. Y ahí fui a ver y hay ocho vasos. ¿Puedes ir a meter dos y así? ah no no me tampoco oye te acomodiste tu? tu solo te acomodiste? entonces como que te la de arriba y eso si me da favor porque para pedirse no me voy a pedir a mi pero tu te ofreste te va oye pero lo que si no esta tan chido es que a Trucha no le trajiste nada Trucha te quedaba y luego a hacer otro te dije que si vayabas te lo vuelves osea te lo dejaron no fui un poco con ella si ya te dio una broma pero eso no estuvo chido lo que hizo del vaso no estuvo bien pero por eso yo quite el vaso si eso si la verdad no no esta chido pero entonces ya no vamos a bailar pues es que la Trucha no hizo que bailáramos yo no dije nada de César dijo que no que no sabe bailar y solito rechazo pues pues pero pues Tuchas sabes que quiere bailar contigo si es lo correcto bailamos pero ya no se si aquí era yo bueno bueno ya tengo apres de perder la comida nada mas y ya para retirarnos no se porque estoy siendo me siento aquí con la pero por que te vas a ir Trucha si nos reunimos todos para grabar por que te vas a ir yo no se bueno gracias vale mira Diex para que la gente mantenga sus manitas ocupadas música ¿La música? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no dices por mí? ¿Te cayó el sábado? ¡Ay! ¡Oigan esto! ¡Ya, ya! Yo empezando a lo miquismo otra vez Yo dije que no ocupábamos unas cartas para mantenernos ocupados No, dijiste manos ocupadas ¿Pero con qué se juegan a la lotería? No, 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 pero lo dijiste el amor Para que podamos mantenernos las manitas ocupadas Pues sí, porque ya está muy bien Y para que podamos mantenernos las manitas ocupadas Yo le hablo a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hago como así quedando directas No estoy tirando directas Pero si tú las agarras, pues está bien No, de verdad Ya la actitud Ya tiene rato Ya no estamos a gusto No estamos a gusto por tu Acción esa del agua Lo grosero que fue Eso puso como intención a todos Que rechazaba hacer vasos de agua de él cuando se los estaba pidiendo El que no lo rechazaba hasta bailar Se siente feliz Él pidió refresco Yo escuché que le pidió refresco al mao Yo no te escuché que le pediste refresco al mao Yo no te escuché Yo no te escuché Yo escuché que le pediste refresco al mao Fue lo que entendió Y también se me hizo raro porque tú no tomas refresco casi Pero fue un buen entendido entonces Fue un buen entendido Sí, o sea, no Porque si peleaban, o sea No, 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 no ¿Qué tal? Ya, díganos ¿Qué tienen? ¿Qué pasa? Yo estoy, no sé Confundidísimo Yo estoy bien ¿Qué tienes, Karol? No, yo estoy bien Cecilia, ¿qué tienes? Nada, estoy bien Pues parecí que no Ajá Sus caras hicieron... Estoy bien Sigamos porque veo un poco le faltan mis tatuas De hecho, ya llegaron Bajo por ellos Ok Oye, no Karol sí fue a otra edición Mira, ayúdame porque no Oye, ¿tú qué pediste? Sí, es esa Entonces yo aquí la voy Sí No, 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 no No, no, no Te voy a dar el mandado, chica Ya 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 le estaba mal ¿Quitipas, Karol? Ya Sí, ya sí estaba allá antes de irme Ah, no es cierto que todavía sí Aparte pues no No estoy haciendo nada malo Todas veces saliendo a mí Vuelve hace mucho Sí, pero también es mi novio ¿Y si algo me molesta? Sí Siempre me molesta ya ¿Por qué? Pues que me molesta Que le subas la pierna Ah, ¿entonces quieres que me vaya? No, por eso te puedes alejar un poquito Que mantengas tu distancia Tú vayas No, no, no Ya tienes su dato también Pues si te quieres irme Cecia, te voy a dar la foto 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 La princesa, ahorita yo estaba así Y pues me quedo con Mau Y vi que estaba la pierna arriba del celda Bueno, a ver, preguntémosle a alguien que tiene pareja Karol Si una chica llega y le toquese la piernita Le sube la pierna Y está me acariciando ¿Te lo harías? ¿Cómo te sentirías incómoda en tu casa? No, pues yo no lo permitiría Obviamente Ahí O sea, si quieres Andar como de... ¿Cómo lo puedo decir para que no se fiche feo? Bueno, me quiso De ofrecidita O de ofrecidita Pues ahí está tu chucha Le puedes subir la pierna a yo Ojalá Al menos creo que en mi caso deberías de tener respeto Si tú quieres hacérselo de eso mientras no está Ok, ya sabes si te rechazan o no Por el frente de mí, ¿no? Ya, ya vas Ya vas Ya vas tú No estoy haciendo nada Para mí si estás haciendo Si me molesta, punto Me mueres tú y ya Ya vas a empezar tú de doble cara No, ¿por qué? ¿Ya vas a empezar a andar de doble cara? A ver, conmigo no Contigo sí Totalmente Hasta tu propia amiga te lo está diciendo ¿Qué más quieres? Ay, mira, ya, ¿eh? ¿Ya qué? Párate Sí Ay, mira, ya, 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 ya Tienes un saco delicado. ¡No! 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 Tranquilas. ¡Mierda, Cecia! Así como me dice cosas que lo que me saques. ¡Cecia! ¡Te saco! ¡Cecia! Tranquilas. Son amigas ustedes dos. ¿Por qué están así? ¡Porque no están! ¡Cecia! ¿Qué está pasando? ¿Porque estas caras me están diciendo cosas? ¡No! ¿Por qué le estás puteando a mi novio? En mi casa, en mi casa. Ah, bueno. Tú dime. O te vas tú o te saco yo. Así. Ya no te quiero aquí. No, no. Tranquila, no. Quiero que me saques. Vamos. ¡Carol! ¡Ya! Pero ven para acá, perra. Ven para acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, la no. Esto es una perra broma. ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Qué cabestudas! ¡Qué cabestudas! ¡Qué cabestudas! No, no te pases de lado. O sea, yo traía el Jesucristo aquí, aquí y acá, porque ya fue. Me sabías, tú sabías. Tú sabías. Y aunque está pasando, qué pedo. No, no. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Nadie! ¡No! Oigan, ¿quién sabía de la broma? ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú no pasas! ¡Yo! ¡Tú sabías! ¡Tú sabías! ¡Ay, con la broma! ¡Ay, no! ¡Fuebos! Yo sí quería hablarle, pero yo me tenía que ir yo. Yo también, estoy como haces de gremes y todo. Yo me pasé muy peldi, como que no lo salgo. Pero, ¿sabes, realmente? No, que no sabes nada. No mames, no, wey, lo vio, ¿no? Ese raso que me desblochaste. Ay, no, me fue fichada, perdón. Se pasaron, me traves a la verdad. Me sentí muy atacada en esta broma, creo que me porté demasiado. O sea, les pido perdón. Yo era de ya. O sea, yo no desconocía. O sea, yo decía, wey. Wey, ¿qué está trabajando, wey? Y bueno, plebones, muchas gracias por ver este gran loco video. Si les ha gustado el video, denle like. Y si les gustaría ver más bromas en este canal, podríamos llevar a los... 100 mil likes. Para poder llegar a otra bromita pronto. Así que, si les gustó este video, denle muchos likes. Y suscríbanse al canal mío y al canal de todos mis amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, bye! ¡Chau, bye! ¡Chau, bye! ¡Chau, bye!